Último domingo de campaña antes de las elecciones del próximo domingo 28 de mayo. Sánchez ha anunciado una partida adicional de 38 millones para fortalecer la estrategia de salud mental. El presidente ha cargado contra Rajoy y asegura que su predecesor no hizo nada en esta materia. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha participado en un multitudinario acto de campaña en la Plaza de Toros de Valencia, uno de los grandes ayuntamientos que el PP codicia arrebatar al PSOE. Feijó ha pedido insistentemente el voto, pero sobre todo, que se concentre, dice, en torno al Partido Popular para que obre el cambio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo impulso para mejorar la atención de la salud mental. Y quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. Un anuncio que se produce a siete días de las elecciones municipales y autonómicas, pero que sigue colocando de frente al líder de los populares que ha apelado a los votantes de Vox, Ciudadanos y PSOE para que apoyen a la formación azul y echen a Sánchez de Moncloa. Vengo a pedir la oportunidad, en nombre de mi partido, para recuperar la buena política. Y vengo a pedir, en nombre de mi partido, que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio. Sin embargo, desde Vox avisan a Fijo que sus votos no son gratis. ¿Pero por qué? Ya ha salido el señor de Murcia del PP, que tampoco va a tener mayoría absoluta. Iguales ganamos, además. Es que iguales ganamos. Es que son un poco chulos. Es que venden la piel del oso antes de cazarla. Por su parte, desde Unidas Podemos han advertido del peligro de la petición de ilegalización de Bildu pedido por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Se van a quedar en Bildu, después van a ir a por los catalanes y después, ¿quiénes vamos a ser los siguientes? ¿Quiénes vamos a ser los siguientes? Porque saben perfectamente que con nosotras y con nosotros no van a volver a gobernar en el Estado en una buena temporada. Los partidos afrontan así la última semana de campaña electoral antes del 28 de mayo.